Hey que tal mis queridos amigos de youtube ahora vamos a ver este gran combate Aiden Bison vs Sangil Mena vamos a ver que es lo que es con este gran combate mi gente buen movimiento ahí de parte de Bison buen sofoque, buen traque Eidon controlando, dominando a Bison en el primer round mi gente buena aquí tenemos una de las mejores técnicas de Sangil, los flecones bueno Sangil no entró muy bien aquí en este combate Eidon con Bison tiene este round dominado completamente al menos que Mena se zapatee, bien zapateado muy tarde vamos a ver ahora el segundo round mi gente vamos a ver el segundo round, vamos a ver como va, como termina este episodio bueno sea Bison esta agresivo buen antiaéreo de parte de Bison bueno el flecón se cubre bien Mena trata de defenderse bueno Eidon lo catiga Mena lo catiga también muy bien ahí tienen la misma energía ambos bueno comenzó el hombre a sacar sangre bueno nomás tiene que soplarlo porque Eidon gane bueno y gana la primera mano Eidon con Bison vamos a ver si Mena RD se sale debajo de una patana buena, bueno flecón con brillo va a ir sufocando, le dejó la bomba instalada se le quitó ya buen flecón bueno Sangil mete una presión ahí nítida no sale de tanto Sangil buen sofoque de Eidon Mena gana el primer round me gustó como Mena se defendió ahí en ese round y Mena no quiere esperarlo me hizo lentar la bomba un flecón y es castigado por Mena RD le pegó el critical creo que hasta aquí llegó no lo dejo con vida buena buena de parte de Eidon Mena no se lo esperaba eso bueno total crítico aquí ahora para eso guau y gana la mano Mena da empate mi gente una a una hey buen brillo orientando la bomba ahora se zapate a Mena no viene nadie en casa ahí mamacito todo hola buen sofoque de Eidon con la presión y le fleca buen ataque le instala la bomba con un flecón sigue la presión y explotó la bomba mi gente primer round de Eidon una mano y un round vamos a ver que tiene Mena ahora tres sesenta la mitad de la sangre gracias pero se va eso no se queda atrás ahí mamacito todo hola buena 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 hey me gustó ese convicto ahí hasta aquí llegó bueno gana Bison la segunda mano mi gente 2 a 1 ganando Eidon saludo quiero mandar un saludo a los jugadores también de RD que son muy buenos saludo para el Negri saludo para el maestro Barracucci me llama Rincón pero mejor conocido como Barraca también le mando un saludito a punto a punto móvil ser prestativo punto móvil que a Baribrow Abreo los canales de tecnología mi gente buen ataque buen ataque de parte de Bison le dejó la bomba instalada ahí va a explotar y sigue el ataque ese Bison está roto mi mano ese Bison está rotísimo ahí mamacito Totola dos manos y un round contra una mano ganando a Eidon Bison bueno aquí en esta batalla tiene que sacar de abajo tiene que apretar los motores ok lo agarró con el crítico eso quita bastante buena empate el segundo round mena esta es la decisiva el round final tal como lo dice ahí pintar la bomba Bison y sigue el sofoque van Breaker cuando me han empezado lo tenía en la esquina y que iba a aprovechar como quiero lo aprovechó creo que me han aceptado desesperando me parece Eidon en verdad está controlando el combate muy bien mi gente 3 a 1 ganando Eidon Bison ganóte combate Eidon Bison mi gente ya saben suscríbanse mi gente a este canal Run Fish Game suscríbanse denle like y compartan mi gente ahí mamacito Totola